Ahora no me has cerrado el micro, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, lo primero, porque vas a ser la fuerza que va a entrar a competir en el ayuntamiento. Pero eso, en el pecado está la penitencia, porque entrarás en el ayuntamiento, pero te encontrarás con una responsabilidad importante. Porque lo importante es hacer las ideas, otros las copian, pero aquellos que las hicieron seguramente tendrán la obligación de ponerlas en marcha y de mostrar de lo que son capaces. Y la vida siempre es un camino de trazos largos y nunca un camino de trazos cortos. Pero, con respecto a la unión, no me cabe ninguna duda, la unión hace la fuerza y seguramente tenemos muchas más cosas todos que nos unen, pero de las que nos separan. Pero la política se ha convertido en una cuestión de oportunismo para madurar, de oportunismo para aquellos que han fracasado en otras disciplinas para llegar. Así es que, es lo que es, es lo que tenemos y estamos en una democracia. Yo creo que, con respecto a la representatividad, enlazo con ello y te diré que considero que es el momento de las personas, no de los partidos políticos. Y las personas que están al servicio de la sociedad, esas son detectadas muy bien por los ciudadanos. No seguramente en trazos cortos, pero sí en trazos largos, no caben alguna duda. Y si no las detectan los partidos políticos, mejor. Porque si las detectan, suelen cortarles la cabeza. Muchas gracias. ¿No quieres contestar el tema de las retribuciones? Perdón, yo sin ánimo de ofender porque soy capaz de ponerme en la piel de aquellas personas que no tienen empleo y quisiera compartir con ellos los peores momentos y sobre todo ser capaz de poderle ayudar a cualquiera de ellos que tengan. Detrás de cada situación de paro hay un conflicto emocional importante. Pero miren, no quiero imitar a Tonio, pero yo soy funcionaria del nivel 33 del Estado. Creo que gano lo suficiente como para tener la suerte de poderme dedicar a la política desde el altruismo absoluto. De manera que, señor Rami, yo estaré siempre dispuesta a hacer política de la buena, de la de pie de a obra y, si es necesario, incluso sin cobrar. Pero si he de dedicarme full time a la política, he de cobrar como mínimo lo que cobre en el puesto de trabajo. Bien, pues esta contrarréplica, únicamente decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la dedicación por completo al Ayuntamiento debe ser retribuida en función de la valía de cada uno. Y eso es exactamente lo que tú acabas de definir. Que cada uno cobre lo mismo que estaba cobrando en el puesto de trabajo, al cual tiene que renunciar, si acaso con una prima de un 5, un 10% más, por compensar el hecho de cambiar de lugar. Pero lo que no puede ser es que algunos candidatos, como está estudiando aquí, digan que se van a bajar un 30% el sueldo, cuando en realidad lo que están haciendo es subirse un 30% sobre el sueldo que están cobrando hoy. Desde luego, en Transparencia por Calviar, nosotros nos hemos comprometido a que si ocupásemos la alcaldía, cobraríamos exactamente lo mismo que lo que estamos renunciando en nuestro puesto de trabajo anterior. Por lo tanto, nuestro cambio sería absolutamente altruista. No vendríamos aquí a ganar ni un duro más de lo que estamos ganando en el puesto de trabajo anterior, a diferencia de lo que sucede con otros candidatos. Y además, por circunstancias que será largo de explicar aquí, a los ciudadanos no les costaría ni un duro más de lo que cuestan otros candidatos que sí se quieren subir un 30% el sueldo. Y que no están desgraciadamente aquí presentes. Que nos ha indignado en alguna ocasión el que no venga el representante del Partido Popular, pero no he oído ninguna voz de indignación porque no se ha presentado hoy el representante del Partido Socialista. Y creo que a culpas iguales deben haber críticas iguales. Muchas gracias. Me tengo que preguntar. Pues nada, mi preguntado es Anselmo Martí. Fantástico. Pues mire, yo haré una pregunta rosa, si se lo pondré fácil. Bueno, la formación en la que yo tengo el gusto de presentarme o representar como candidata independiente, tiene elaborado un código ético de comportamiento animal, de protección a nuestros animales. Porque creemos, creo, que los humanos actuamos con una prepotencia con respecto a los animales que no sé de dónde nos ha salido. Seguramente jamás reflexionamos sobre ello, pero hace dos días leía un informe de una asociación médica americana en donde decía que incluso los animales nos previenen de padecer infartos y que además somos personas muchísimo más felices, más compasivas y más armoniosas las personas que tenemos animalitos. Por lo tanto, quiero que usted me haga un resumen de las propuestas que lleva en su programa con respecto a la protección de los animales en nuestro municipio. Muchas gracias. Nosotros llevamos propuestas para animales de dos patas. ¿No está mal? Está bien, está bien. Más que tal. ¿Son aves? No, no, bueno, dentro de... Tareazón, no están bien. Es que no sé ni cómo salir de ahí. Me ha dejado un cajón. Pero le puede ayudar. No, no, no. Vamos a ver. El tema del maltrato de los animales. Efectivamente. Pero ha habido una evolución positiva en la sociedad con respecto a esta situación en los últimos años. Aquí en esta vivienda donde nos encontramos y donde vivo, desde el año 80, inicialmente había muy poca sensibilidad con los animales sociales. Pero no era un problema de aquí, era genérico. Sin embargo, la evolución de los tiempos, las sensibilidades, las educaciones recibidas, las escuelas, ha posibilitado una sensibilidad mayor por parte de nuestros jóvenes, los que ya no son tan jóvenes, que tienen ahora 30 o 40 años, pero que han entrado ya en conceptos de otros valores. Unos valores importantes en este caso de la explotación de los animales. Mire, yo, cuando era pequeño, tenía un hermano, que me falleció el hombre, que le gustaba ir a cazar pajaritos. En la época era permisible. Sabéis que en Sevilla se comían pajaritos los baños. Bueno, fritos. Lo digo por la sensibilidad que yo siempre he tenido con respecto a este hermano. Muy bien. Cuando venía de cazar, traía una aula llena de pájaros, y yo a las dos o a las tres de la mañana me levantaba y le abría las puertas a los pájaros. Evidentemente, al día siguiente recibía una paliza de mi hermano. Esto estaba claro, ¿no? Pero bueno, lo digo en el sentido de que la sensibilidad también se aprende. Es importante. No todo el mundo es igual con respecto a esta situación, ¿no? Pero es importante que se pongan elementos para que se pueda, de alguna manera, potenciar este tipo de educación. Yo creo que, como todo lo que vale la pena en la vida, hay que pagar un peaje. Así que, Anselmo, enhorabuena por soportar con dignidad la paliza de tu hermano, porque ya valía la pena. Gracias. Bueno, vamos a ver, hemos estado hablando bastante del tema de políticas generales, para eso estamos. Pero yo entraría un poco más en la economía. Es decir, los que aquí estamos encabezamos candidaturas. Y como tal, tenemos una responsabilidad en este puesto de ser elegido. Y, teóricamente, todos los cabezas presentes van para la alcaldía. Teóricamente, en la práctica ya sabemos que el asunto está un poco crudo. Ahora bien, a partir de ahí hay que tener conocimiento de las disponibilidades reales que tiene este ayuntamiento para llevar hacia adelante las políticas que cada uno tenemos en estos programas. Uno ve programas, promesas electorales con muy poca viabilidad económica a la hora de que esté en este ayuntamiento. Este ayuntamiento se encuentra actualmente con una deuda importantísima, que supera los 100 millones de euros. motivado por toda una serie de los últimos 15 años, de gastos públicos importantísimos que han posibilitado esa situación. A partir de ahí, yo le preguntaría al candidato Miguel Pacheco, ¿Qué conocimiento tiene, por ejemplo, con respecto a este tema, cuál es la parte que corresponde de pagar de los tributos estatales a este ayuntamiento? La parte, es decir, dentro del contexto de los presupuestos generales del ayuntamiento, hay una partida importantísima que corresponde al Estado. Porque, como bien sabéis, se lleva años, años enteros, intentando, por los dos partidos mayoritarios, de cambiar la financiación municipal. Y no hay manera humana de que esto se haga. El resultado es que los ayuntamientos se ven obligados, debido a la cercanía con los ciudadanos, a hacer frente a una serie de obligaciones que, en la práctica, no tienen que hacer. En teoría, no es su responsabilidad. Tenemos el ejemplo de la competencia del gobierno, del consejo, incluso la sociedad ciudadana, en parte, hace toda una serie de elementos. ¿Resultado? ¿Qué porcentaje hay? ¿El porcentaje no lo hace? Lo que yo creo que no se puede preparar que la deuda sea de guarderías o colegios. Yo creo que uno de los grandes problemas es aguantar el sueldazo que tienen, según qué cargos de confianza, un ayuntamiento como el nuestro, del que usted sí que sabría decir yo no estaba hablando de eso estaba diciendo que los programas electorales a todos en general se tienen que fundamentar en la capacidad económica que tiene el ayuntamiento para poderlo llevarlo hacia adelante porque de lo contrario lo que aquí estamos realizando es un engaño continuado ese es lo que creo el porcentaje exactamente en el año 2010 de tributos correspondientes al Estado se corresponde con el 10% del presupuesto municipal aproximadamente 10 millones de dólares esto es lo que usted recibe de las arcas estatales cuando a la financiación normal de un ayuntamiento que hoy en día tiene que asumir una serie de competencias obligadas a la situación social pero que no son responsables según la ley es superior al 40% es decir las instituciones municipales tenían que estar subvencionadas con fondos públicos del Estado de más de un 40% para que las acciones políticas y sociales que los ayuntamientos en general tienen que ejercer sean llamadas esto es la pregunta que yo realizaba no se trata de sacar demagogias que no van a ningún sitio a ningún sitio a ninguno es más de eso lo que se decía con anterioridad yo siempre lo he planteado por parte de otros candidatos eso no funciona yo pregunto en ese sentido la viabilidad económica si es factible o no factible a la hora de llevarse adelante los respectivos programas de los equipos eso es lo que digo y a su vez pronto bueno me has puesto difícil no, pero bien a ver un partido de carácter nacional como el tuyo ¿crees que tomará algunas decisiones a la hora de gestionar el ayuntamiento tan especial como el de Calvina que hay gente con un alto nivel adquisitivo como el de ellos dos y gente muy como muchos de nosotros por ejemplo que colamos un sueldo muy normal sobre todo porque hay gente que vive en Caravillas o en Sonfond y hay gente que por ejemplo si nos vamos después del meeting a la puerta del super o del Lidl nos vemos cogiendo comida del contenedor y mucha gente de cualquier de estos barrios y la pregunta es esa ¿crees que un partido nacional como el tuyo puede tener o si tenéis la capacidad o si os dejan poder tomar decisiones muy centradas en el pueblo sin tener que pedir permiso a la ya ¿vale? gracias bueno pues te contesto rápido bueno sabes que UPyD efectivamente es un partido nacional eso significa que tenemos el mismo discurso en todos los sitios quiere decir que nosotros lo que defendemos es lo que defendemos aquí en Albacete en Bilbao y donde nos pongamos respecto de cambio ya te digo las de ENDE